Exactamente, calle España, Tano. Calle España, pasando Pedro Molina, antes de llegar a Colón. Cuando uno termina de pasar Pedro Molina, se encuentra con esta vidriera justamente totalmente rota, ¿sí? Porque la persona que intentó robar, decimos intento porque fue atrapada a tan solo unas cuadras, en calle Pedro Molina y avenida San Martín. La persona intentó robar un changuito, justamente lo ven en imágenes. Intentó, lo sacó directamente, lo dejó allí en la vereda. También un huevito, son las dos cosas que ha intentado robar. Con un ladrillo, tiró un ladrillo a la vidriera, la rompió totalmente. ¿Sabés lo que mirábamos con nuestro camarógrafo? No hay ladrillos por aquí, donde los haya podido sacar de aquí cerca, digamos. Los ha traído de otro lado. Partió directamente la vidriera del local y sacó el changuito. Fue advertido esto por personal policial que detuvo al delincuente a pocas cuadras del lugar, tan solo a tres cuadras del lugar, ¿sí? La persona más de 30 años tiene y fue trasladada, obviamente, a la comisaría tercera de aquí de ciudad. Esto ocurrió a las 4 de la mañana, aproximadamente, por lo que nos dice personal policial en el Lugartano. Entonces, está cortada la vereda, justamente, de calle España, con dirección, siempre hablando, hacia el norte, por este intento de robo aquí en Capital, donde rompieron directamente la vidriera y van a tener que cambiar, miraba, dos partes de la vidriera, ¿sí? Porque están los dos vidrios rotos por el impacto del ladrillo, justamente, para sacar este changuito que se intentó robar, entonces, en esta madrugada, Tano. Bueno, Pablo, por suerte, quiero decir esto, lograron dar con este hombre y no se llevó el changuito. Ahora, también, el costo que tiene cambiar ese vidrio, imagino, debe ser importante.